Pero bueno, yo a mi por datil le tiraba agua Bueno, vamos a ver ahora Vamos a ver ahora el mazo de Hidaya Este creo que no lo hemos visto Antiguamente Y con que nos viene Pues nos viene con un mazo de Control veoampírico Que no veo ninguna cosa diferente La verdad, lleva la diferencia Esta de que puedes llevar o no llevar al Lucius Pero nada más Creo que es la misma versión que hemos visto Del otro que lleva al Lucius No es la misma o es prácticamente igual Tiene toda la pinta No sé cuántas copias de Lucius tiene porque estaba mirando el ordenador Pero por ahí andará Y otra vez El terraforma Pero lleva un arcado por si acaso El arcado es una carta muy estúpida Sobre todo cuando te enfrentas contra el mazo de funerales Porque le puedes ganar el mazo de funerales solo por esta carta Contra el resto de cartas Es una carta para dar de comer al terraforma O sea, no te pesa Yo lo veo muy bien llevar por uno Por eso, porque siempre es comida Y si no te lo vas a dar terraforma Pues tienes alguna forma de ganar La alternativa Así que no molesta Por uno no molesta No, es que Tú piensas Todas las cartas de este mazo Que cuesten más allá de dos No molestan En verdad Ninguna Porque todas son comida Al cien por cien Todas son comida No hay No hay capacidad de decir No, es que esto No, no Todas son comida para el terraforma Y él las va a filtrar Por otras cartas más útiles Y fíjate que lleva tres mundos Lleva tres mundos Y tres gigantes Para poder sobrevivir No, y el que hace Arias con los atajos Tirarlo en 6-7 Es muy muy bueno ese bicho Sí, sí Sobre todo si te curas Cura gigante a la vez Y cosas así Hombre Que imagínate que Ese hace el área En turno 7 Y mientras tanto te curas de 4 Es que eso es muy estúpido Y eso que es cara De jugar la carta Que por coste 5 Y tal Pero en turno 6 Si no matas en ese turno Con terraforma Puedes hacer un área Y setear el letal Para el siguiente turno Es muy buena esa carta Por si Es la típica partida Que en terraforma A lo mejor te la roban en el 4 En el 3 No te da tiempo ya a llegar Ya Pues con esa gana Algunos turnos Y lleva Irene Qué curioso Mira, eso sí es curioso Que lleva Irene Sí, pero es lo mismo que el otro A cambio esta Cuando evoluciona Tiene doble ataque Y no sufre daño O sea Es alguien con problemas Y tiene Tiene guardia Es una carta que Es extraño Con lo buena que es Lo poco que se llega a utilizar habitualmente Porque requiere recursos Como la evolución Que al fin y al cabo Te paras a pensarlo Y es que La evolución siempre Se necesita en cartas Que te concieren la victoria En forestal Que si no era la reino caracha Que si no tal Nunca hemos visto Que él Fuera el prioritario De una evolución Esta señorita Claro En cambio En este mazo Como la evolución Realmente Necesita una nada más Si quiere ganar dos años extra Sí que le puede sacar Un par Que es muy No, a ver También está la elfa La elfa es una receptora De evoluciones Primordial Es la única realmente Y a ver Otro mazo de Hidaya Que es el de Nigromante Y tiene un pájaro Y tiene uno de matar a un bicho No está mal Y lleva el genio Lleva el genio Oye El genio no da ninguna tontería Con el funeral No, es muy bueno El genio No está mal Pero Para la megamesa Para la megamesa Es poca broma Hombre En el turno de De Miltio Que te lo resucite Tú piensas que Miltio no puede evolucionar Si te sale él Lo evolucionas Y así es un 5-5 Que ha salido así de la nada Y puede de encima Ser él Más una Failang En el mismo turno Porque se suman Los costes Exactamente O sea Está muy bien Me parece interesante En este mazo Llevar una copia de ese bicho Va a estar bien Y lleva dos Aishas Cosa que me parece Más lógico Que llevar una Doc Creo que el número de Aishas Perfecto Mira Está diciendo los caster Que este Este bicho Se vio en el En la competición nuestra En la de West Y al final Lo vimos hasta la final Que demonios Lo vimos en dos partidas De la final Que a diferencia De otras cartas Que hemos visto De costes muy elevados Esta si que la vemos Evolucionada Es bastante más bueno De lo que la gente Piensa Incluso sin evolucionar Al tener guardia Puede llegar A proteger La Filián Y tal Está muy bien Y vamos a ver Ahora El mazo este Que Aquí si que no hay Validad Ninguna ¿Verdad? No No Este es el típico Llevan un único Tigre En CAO A mi no me gusta Que solo haya Un tigre Pero lo están compensando En tener más copias De todo lo demás O sea Tal vez yo Quitaría una Paladín Y pondría un tigre Y tendría dos y dos Pero claro A ver El tigre Lo que pasa Es que es una carta Que solo te sirve Para el finisher Y ya está Y todas las demás cartas Pues tienen Mucho más valor Dentro de la partida Si eso si En ese sentido Es la carta Que menos Quiere Hasta el final No lo veo Tampoco mal Del todo El mazo No siempre gana Con el combo De tigre Bueno Menos mal Que he girado A tiempo El ventilador Porque La zona De la que le está Dando al aire Se nota Que ha bajado La temperatura Menos mal Tiene que Estar el portátil Ahora Es que lleva Mucho tiempo En directo Llevamos 3 horitas Pues yo El cacharro Que me compré Cuesta Sobre unos 20 euros Se lo engancha A la extracción De aire Y chupa el aire caliente Lo que hace Bueno Tendría que mirarlo Kalim Era la La marca Kalim Cooler O algo así Míralo Y si te interesa Bueno Vamos a Y este es el último mazo Que no tiene nada Es el mismo de siempre Lleva 2 de exiliar Para enfrentarse al nigromante Lleva 3 del Madcap Y el resto Es todo lo típico Totalmente lo típico Ni siquiera lleva el dorado Que hasta ahora Había algunos Que llevan una copia de él Pero una copia implica De que es muy difícil Que te lo robes Así que No hemos visto Su presencia en el torneo Todo lo demás Es lo típico Que hemos visto Es el mazo Que vemos Muy habitualmente Y lo que sí que llevan El creative El de la derecha del todo Que yo no lo llevo En el mazo Hay gente que lo lleva Y hay gente que no A mí personalmente No me agrada tanto Ese bicho Pero bueno Es que Yo ese lo cambio Por el dorado Ambos los dos rompen Un amuleto Si es que ahí lo hay Este lo genera Si es que no lo había El otro lo genera Rompiéndolo Pero es que Es muy fácil Tener un amuleto En este mazo Es que es muy fácil Tener un amuleto En este mazo Yo es que veo muy fácil Tener un amuleto En mesa En este mazo Y el mazo De vampérico Que este sí que ¿Han dicho Todos copypega De la misma lista O es cosa mía? Son casi todas Las mismas listas Y las listas Que triunfan en Europa Si te fijas Es que tampoco Son listas Que tampoco Lo puedes cambiar mucho Que parece que no Pero una semana más Que han tenido a ello Se han afianzado Un montón Las listas Bueno Y que históricamente Ha sido así O sea SeaO Yo ya Cuando dijeron Como iba a ir El orden de los torneos Al principio de este año Dije Es que si SeaO Si Europa Y América Es una semana después De la nueva expansión Siempre de la mini expansión Vamos a ir Como pollos en cabeza Y SeaO Siempre tiene una semana Después De nosotros Por lo tanto Va a ver Todo lo que jugamos nosotros Y lo va a perfeccionar Si es que se puede perfeccionar Porque nos van a tener también Torneos de Japón Para poder comparar Exactamente Si 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 Tienen muchísima más información Y nada Es que ya la lista Parece que no Pero por lo menos Para Para ahora Y hasta que llegue la mini Están bastante afianzadas Han aparecido Algunos mazos Como lo de Eliana este Se juega con dos alanas Dos amores de elana Pero Aparte de que Aparezca una lista más De ese estilo Que puede Porque esta expansión De para ellos Están muy afianzadas Y el mazo De dracónico Así me gusta Y este si Que es una copia Del mío Pero perfecta Bueno no Lleva al mundo Yo al mundo No lo llevo ¿Por qué no llevar mundo? Parece que esta Estaba aquí ¿Por qué no? ¿Por qué no llevarlo? Hombre Yo no lo llevo Porque llevo más Triple copia De todo lo demás Llevo tres del que Si lo descartas Te deja un dragón Uno o dos Llevo tres de la buscadora Llevo tres de Del otro No Llevo esas dos Llevo tres de la buscadora Del hechizo de coste dos Y tres de la otra ¿Llevará tras pa' aquí? O pa' aquí lleva dos también O yo llevo tras pa' aquí Sí ¿Y dónde quitaba yo Buenas cosas? ¿Dónde quitaba yo? ¿Dónde quitaba yo? Vamos Y dos de los que hay que equipar Dos los llevo por tres Totalmente Pero lo del mundo este Es cierto que Como Como que es una carta muy buena Quizá en este mazo no tanto No En este mazo no compensa tanto Porque hay muchas otras cosas Que por coste cinco Puedes tú cambiar la dirección De la mesa Sin necesitarlo a él Pero bueno Como el mazo siempre tiene la ventaja De que como Si no me sirve Me lo puedo quitar De la mano y descartarlo Sí Ese es el tema Es lo mismo que el terraforma Hay cartas que si las tienes en la mano No te pesan Es más Hay muchas veces En las que este mazo La mayor decisión que tienes es ¿Qué cosa de todas las buenas Que tengo en la mano Me tengo que quitar? Es la decisión más dura de este mazo es Tengo la mano muy bien Pero la mecánica de mi mazo es Que me quite cosas Saber Que es lo mejor de tu mano Yo he habido veces en las que me he tenido que quitar dragones de colores Y un dragón de colores Te puede dar la partida Y he tenido que hacerlo Porque he tenido otras cartas mejores A lo mejor he tenido dragones negros en la mano Pero Quitarte un dragón azul Hay veces en las que te lo tienes que pensar Y quitarte el dragón azul Y eso es un 4-4 con asalto O sea Que no es ni una tutela Es una de las cartas que te permite ganarla por arriba Y además no tiene sentido por su habilidad Descartarlo al mismo Esa micro decisión Si que las tiene Esa mazo es cierto No sé Yo eso lo experimenté muchísimo Durante el torneo Que Las primeras partidas Los dos primeros enfrentamientos Estaba un poquito perdido Tampoco tenía mucha experiencia Pero a partir de la tercera ronda Noté muchísimo La profundidad que tiene ese mazo Es más profundo De lo que uno se llegue a pensar No creo yo Que sea tan profundo Como por ejemplo Jugar el mazo de vampírico Porque el mazo vampírico También tiene muchas decisiones Pero bueno No es como Por así decirlo Imperial O terraforma A ver Lle una mesa Y Lle una mesa O terraforma De Me meto dos lápices Por la nariz Y sale uno No me ha visto tienda No me ha visto ni una tienda Menos mal Ojalá También recordemos También recordemos Que esta región Es mucho más agresiva Que Europa Y América Entonces Confiar en que un mazo De tienda Sobreviva tanto Es difícil Horrible Tiene que salir Imperiales Agresivos Y forestales Y esto Quiere ir matando Un golpe Aparte que el mazo de imperial Está un poquito más estabilizado Ya de cara a esa O De los que tuvimos en Europa Había muchísima gente Que no confiaba en el mazo de imperial Claro Pero es normal Y aquí tenemos Los mazos que se han baneado Que no vamos a ver Teraformico Lo comprendo perfectamente Y por parte De Hiraya No se ha quitado El runico Están con el juego mental Están todo el tiempo De quitar Teraforma Quitar runico Y no No se pone nada de acuerdo La gente Claro Es que eso Me va a quitar Teraforma Entonces no le quito El runico Curioso A ver A ver Vale Y Empieza Nigromante Uy Ay Dios mío Que mano más horrible A copayazo Quítatela Quítatela Eso quema Fuera Fuera No creo que lo ha dado Se lo quitan Si si Se quitan Tera la mano Ahí da La salida La mano Que no está mal No El abuelo El mano inicial Es impresionante El señor mayor El abuelo Como te dices Lobispo ese Lo que sea La verdad es que En turno 2 Es increíble Además es que es Anti interactivo Porque Que cosas te puede hacer En turnos iniciales El mazo De este runico A no ser que Se saque un gato De la chistera Como lo acaba de pasar ahora Pocas más No tiene muchas más cosas Todo lo más Requiere algún tipo De interacción Otro abuelo Wow Madre mía Esto es basón geriátrico Ay Y la que le ha tocado Ay por favor Eso es muchísimo robo Y además que no tenía Nada que hacer Este turno No es que tiene Dos vales Y una karin No puede hacer Absolutamente nada Juega la de cero Y link el Link el Para el turno de evolución Así me gusta No ha jugado La de cero Por si No es que Jugar la de cero Es Ya tiene siete cartas En la mano Con link el Es un turno En el cual No os quedaste Muchas cosas Y tiene el hechizo De coste uno Que te hace robar Un montón No creo que quiera Que más de cartas Pero no tenés que Marro Una que más No Se queda Como ocho Vale El brujo No sé Yo la voy a jugar Pero supongo que está bien Y ahora la pregunta es ¿La evolucionas O no? Yo creo que Evolucionarla Ahora mismo No sirve Mucho O sea Saldría más bien Evolucionar A la 1-3 No No evolucionan nada Incluso Como te ha de ser Uuuuh No veo al abuelo El abuelo es tan fuerte ¿Eh? Además que puede ser Hablando un montón De funerales ¿Eh? Sí Sí, sí, sí Y deja aseteado El abuelo Para el 100 de turno Pasa dos funerales Y robar cartas ¿Y ya le entraría El lince? ¿O le faltaría Un funeral? Lleva uno Dos, tres Y nos faltarían dos Ya, ahora hace dos Y lleva uno de antes ¿No? Ah, mira, mira Va a robar más cartas Es normal No se quiere quedar Sin cartas En este mazo A ver Es que puede hacer También el funeral Con el abuelo Pero el pase Primero va a robar Uuuuh Se ha robado a Isa El funeral con el abuelo Ahora lo hace ¿No? No, no Robaba una carta Igual Ya, pero supongo Que se lo querrá Reservar Para poder curarse Pero entra un bicho Más en mesa Y Uuuuh La carta de exilio Esa Es muy buena Esa carta de exilio Ahora puede gastar El hechizo S Para hacer un tic De daño Y ya está Y se carga el abuelo Podría cararse El abuelo Evolucionar a esta Matar al 3-3 Y dejar una mesa Que no es demasiado Worth Y gastar evoluciones Contra ella A ver Sí Va a hacer lo que yo pienso ¿Qué problema tengo? Tiene otra jugada Nada, ¿no? Está bien Es lo que digo No Vas cargando a Karil No gastas recursos Más allá del punto de evolución Que tienes 3 ¿Vamos a ver si en tu turno Entonces lo que va a hacer Es el golem Y Es que Bueno Karil Gol Ya, pero es que le faltan Muchos retos de tierra Yo creo que no Lo que va Lo que va a hacer Es el que explota la mesa Porque Teniendo al abuelo Ya en la mesa Y Y Demás Explotar la mesa Con un abuelo Ya siendo el segundo abuelo Que tiene en el mazo Le está quitando Muchos recursos Pues no lo veo muy bien Para el negromante Esta partida Y Y Como ahora le toque Un hechizo Como le toque Un hechizo Agida Y ahora mismo No podría activar Ambiente Puede ser Guay Encima le toca Un Un Candero de la bruja Que bueno Que bueno Eso Que bien La salida Aquí Ya Limpia Limpia y roba Y a ver Con esos dos Manas restantes Que le sale Un gato El gato Es mucho mejor Ahora mismo Es mucho mejor El gato De cara A los golenches La leche El gato este Tiene doble mago negro Tiene karil Podría jugarlo Para poder robar No es ninguna tontería Hoy Hoy Encima esa carta Es muy buena Como no le toco Un combatiente Ah Combatiente Porras El problema Es que Seguramente Lo juega por aumento Y ya está Ahí está Es que se está Resucitando Para siempre Además Al metalero Al metalero Y con feinland Y mesa Es demasiado fuerte Una segunda Karil Cuidado Que la segunda Karil Puede hacer mucho daño Pues se carga Esos dos Y el metalero Ay no El metalero Traería al otro Ay no puede Bueno por lo menos Con Karil Linter Dos bichos Su alternativa Es que tampoco Es que sea Jugar el golem El golem Es la mejor opción Ahora mismo Por desgracia No Karil Y Gastará El brujo Tal vez Este turno Es que se queda A un punto De daño Porque en el siguiente turno Va a perder un punto De vida máxima Y la Karil Ya está activada Pero le deja A uno de vida Que no sé cuánto Hace el mago negro Pero no lo mata No el mago negro No tiene daño Ni el loco Hará 8 Con mucho Así Si Entre 6 y 8 Tendrá el daño Lo han pasado Muy rápido Lo han pasado Muy rápido Mostrarme el dato Concreto Vale Brujo negro Para que sobrevivir Y no le mata Al metalero El no matar Al metalero Le estoy gritando En la oreja ¿Sabes que te va a Karil? El tema es Como le haga Karil El siguiente turno Le dejará un punto de vida Pero su vida máxima Estará en 6 O sea No se moriría Tendría que En el siguiente turno Tendría que jugar Link O el golem El golem Con todo lo que tiene En la mesa Es probable De que le salgan daños A la cabeza Le falta un turno Es que un turno más Y sacar el mata El tema El tema es que con Aisha Puede hacer mucho daño Pero Supongo que tirará De Miltio Si tirará a Miltio No creo que tire a Aisha Aunque Miltio Pinta muy bien Pero Es que Es que Es que al ¡Guau! ¡Guau! Mira lo que le acaba de jugar No me lo esperaba eso ¿Eh? ¿Nos quejábamos de que no le íbamos a ver nunca evolucionado a ese bicho? Pues mira, ahí lo tienes No me lo esperaba, tío Totalmente ¡Uf! Pues dan problemas Porque está a 13 de vida Y esa Aisha Le hace el completo Tiene que tirar el golem El problema es que el golem Como no le salgan muchos hechizos Está en la mierda Bueno, a ver si le cura O sale en hechizo ¡Uy! Solo le he curado de uno Solo le he curado de uno Eso es un problema Bueno, tiene doble guardia A ver Si sobrevive Un turno ¡Ay, mierda! Es resucitar Esto es letal ¡Oh, no! ¡No, no es letal! ¡No es letal! ¡Oh, le falta muy poquito! Le falta muy poquito de daño ¡Ay, no es letal por nada! Como no le gane este turno Hidaya ha perdido Y yo creo que no puede ganarle No hay posibilidad No hay posibilidad Está a dos de vida El máximo Que le puede dejar a payaso A ver si juega es Claro, no puede matar a la guardia Que con la de resucitar Podría matar a uno Y con el esqueleto Por ejemplo Matar al otro Le pega de nueve La Aisha Adquiere la capacidad De asalto Pero si eres nueve Más cuatro No es letal La guardia esa Le han habilito Que no puedo matarle Con Aisha Ni con nada Guau, pues le ha salido perfecto Entonces No puede No puede Porque ya Cuando cede a turno Su vida máxima Pasará a diez Y ya Más lo van a atacar Ahí está Se queda A la de vida Lo que tiene Que Aisha No gane estadísticas Ya bueno Es que gana Golpe de Talia Salto Ya está Todavía máxima diez Karel Grimorio Al ataque Grimo Basto Ay, que horrible Es la voz De Aenea En inglés No es la voz De una Loli ¿Qué es esto? Parecía una mujer Una mujer De veinte años Seguro que hay Algún rule 34 de eso No quiero que Investigéis esas cosas No la investiguéis Lolis are for Patting Lolis are for Patting No For La otra cosa Que empieza por F No tengo el comando Hecho para vosotros Bueno, vamos a ver aquí Y va primero A copayaso Uh Contra Cónico Y primero Es bastante curioso Tiene menos evoluciones Pero es que El rampeo Lo tienes de serie Eso sí Tiene que rampear Oh, mira Ahí hay un rampeo Ya está El problema Es que no tienes Nada de coste 2 Pero Plesio No está tan mal Sí, pero el coste 2 Sería muy importante Tenerlo Sí, sí Un medisidente El rampeo Hombre, sí Me tocó El oráculo Y ya directamente Ha triunfado Otro plesio El oráculo Era un campeón Lo malo Lo malo de este mazo Es que en los primeros Tres turnos Estás mirando A la mesa Se nota mucho Cuando No rampeas Además con este mazo Demasiado El mazo no es tan rampeo Pero Pero bien No sé A mí, por ejemplo En el torneo De cara a enfrentarme A Imperial Tienes ventaja Contra Imperial Siempre Guanto Sobrevivas Exactamente Guau Es que encima Le está saliendo Muy bien Los turnos Ahora puede tirar Un metalero Al cementerio Está acelerando El abuelo Madre mía Y tiene Feylang Y con Feylang O encima Vale El siguiente turno Tiene ya Al Tiene Plex Y mundo Y mundo No nos creemos Que el mundo Puede ser muy importante En esta partida Porque está yendo Muy rápido Los dos Y mundo Cuando van tan rápido Puede ser Determinante A ver Supongo que Tirará a Feylang En este turno A no ser Podría Podría haber jugado A Aisha Y evolucionarla Pero yo creo que Feylang está mejor Porque este va a pegar De lo mismo que pegaría A Aisha Y los potencia A los dos Si este turno Tiene el abuelo Más Más Mil Tío Etcétera Y este es un turno En el cual Tiene que evolucionar Algo O sea Te va a matar A uno de esos dos Bichos seguro Típico turno De plesiosaurio Eso está clarísimo Que va a pasar Si pero es como Encima tiene la que le cura Tiene la que le cura Eso es espectacular Buah Y encima Tiene el otro Le ha salido El RG Perfecto Para toda la Feylang Le ha salido Muy bien Y el otro dragón Bueno pues esto Esto va a ser mucho Daño en la mano El dragón Uff Bueno pues aquí viene Otra mega jugada Increíble Las cosas Como Y por qué no tienen Una carta de natura Ahora mismo En mano Al calopayaso Pero Recuerda que el preciosaurio Si es carta Una carta De eso Te cura Uff Bueno mira No la soy tan mala Aquí roba dos cartas Hombre Y tanto Y la salió estupendo Nada mal Nada mal Dos cartas ahí gratis Guay Y las dos son buenas Y las dos son buenas Están problemas Porque el abuelo Tiene siete de culo Si no tuviera siete de culo Pero tiene que tirar El preciosaurio A ver Puede matarlo Con el Con esa carta Pero Ya pero Está gastando Muchos recursos Y va por mil Tío Vale El rng Le sale estupendo Ya está Lo va a matar Con la evo Interesante No es que Le ha salido perfecto El rng Que es lo mejor De todo O sea Si lo hubiera Quedado en pica El abuelo La parada es que Le pega al abuelo Pero la salió muy bien Guay Tiene otro mundo Ahí Uh Le está yendo Muy bien Tiene ya dos Drones negros Además Piensa que Ha dependido dos veces Del rng Y las dos veces Le ha salido bien Y el negromante Tampoco va mal No no El negromante va estupendo Ya tiene Ya tiene en el cementerio A un A un metalero Y tiene dos De resucitar O sea No le va nada mal Lo que si puede jugar Es Al Al Dijin ese Evolucionarlo O bueno No hace nada Vale También lo comprendo Y es Turno 9 Aún le faltaría Uno más Para poder hacer El El precio sobre o gratis Pero bueno Aquí con esto Eso es Bastante malo Pero bueno Tiene el hechizo Iba a dedicarse A descartarse Y a ver si Con los Peas Mataba La otra Y esto Wow Esto si que ya se va a arriesgarse Esto si que es arriesgarse Se ha arriesgado muchísimo En esta jugada Homero muchísimo Pues mira Mira la buena mesa Que va a meter ahora Gida Esta mesa Va a ser muy dura De limpiar Que tiene un abuelo Tiene un punto de evolución Lo puedes jugar Incluso es de la mano Tiene una evolución Luego el otro va a seguir generando Madre mía Que puede resucitar Un metalero directamente Para que quede siempre en la mesa Y mira Y luego al final Saca un 4 A ver que no lo hace Porque va a hacer Con el hechizo Matar al 2-3 Y con el metalero Que va a invocar Va a matar 5-5 Para que le genere otra vez El que tiene Generación de leches infinitas Y eso como una feina En la mesa Es una mesa Increíblemente dura Ahí está Ahora resucitas Al metalero Vale Que si Va a salir un leches Pues vaya No, no Dos leches Uno se le va a quemar Fuera de la mesa Es verdad Puede pegar a la cara Y no hay ninguna tontería Si Puede pegar a la cara Es verdad El mundo no es Una gran amenaza Vale Si hace esto Es porque Es porque va a pegar Con esto y toda la cara Uff Madre mía Que locura Pues Plesiosaurio Y se muere Y ya está Plesiosaurio Y se acabó Básicamente Plesiosaurio Y se muere Porque encima Tiene un metalero De mano Se acabó Se acabó La mejor carta Que tiene el mundo Ahora mismo Y no le sirve de nada Y así como ganan Nivel o mantas en aras Es que la ha pasado por encima En lo que decíamos En el torneo este De que si tiras al cementerio Un metalero Todo va mucho más fácil Demostración práctica Totalmente Se nota En la diferencia Guay Tanto que si Fíjate He tenido que gastar Un dragón rojo Por coste 4 Eso es una exageración Que si Puedes limpiar un poco Con ese Porque Pega dos stick al link Se ha evolucionado Otros cuatro Al metalero Te va a salir un 6-6 De ahí O sea Que estás perdido Si es que da igual Pero es que aunque Le limpie toda la mesa Yo da igual Que no puede limpiar De la mesa No Lo único que puede hacer Es defenderse Yo encima Los sticks Le han ido al metalero Que desastre Que desastre No puedo hacer nada Ya ni siquiera otra vez Y encima Le sale a Isa Desde el mazo Eso es a cambio Taler Y Da igual Que lo puede matar Como quiera Que tiene a Isa Y tiene a Failan O sea No tiene que jugar Cartas desde la mano Solo con lo que tiene En la mesa Ya ganaba Pues Este es uno De los grandes Terrores Que tiene El mazo Del dracónico En sí Una de las razones Por las cuales Merece mucho la pena Bander este mazo Porque al derrónico Aún le puedes controlar Tus sticks Son inferiores A los que se protege Sus guardianes Te dan igual Porque los matas Con tus propios sticks En la mesa Etcétera Y mira Se le acaba De congelar La imagen A West Bueno Y aquí La última De las partidas El último Enfrentamiento Vampírico Contra el dracónico La verdad No sé yo Quien puede ganar Porque uno Rampea Y cuando Vanza mucho Los turnos finales Puede destruir Y el otro Si llega a esos turnos También puede destruir En sí Las cartas defensivas Que tiene el mazo Del vampírico No son tan defensivas Contra este mazo Porque te los pueden ignorar Bueno El problema Que tiene El dracónico Es que se cure mucho El vampírico Si O lo suficiente O sea El mayor problema Vale Se carga el dragón este Dragón de color rojo Es la carta Menos dolorosa De perder de ahí Si Porque por lo menos Te da una carta Si Básicamente Y Ahora tiene que rampear Tiene que ir más rápido Que ese mazo Ahí está Tradea Para que no tenga Avaricia más adelante Y que no se coma daños Porque Sus curaciones Son muy limitadas Uh Ilia Uh Maná Uff Le va a jugar ya Su maná Para 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 tener Para poder limpiar Con el inmoral Guajuar de coste Íntegro El dragón rojo Ay dios Que dolor Uff Bueno Al menos tiene el procesador Ya Mira Hácelo bien Va a entrar al precio Un aquí Viene el señor inmoral Amado por todo Que le funciona muy bien Que el Tiene inmoral Ahora mismo La verdad Porque lo juega Se queda aún Un punto de vida Y el procesor Dice Pues mira Traté gratis Y sin tener que chocarlo Siempre Esos Abre Aquí yo me quitaría La de coste 2 Debajo a la izquierda Porque es la que menos partido Le puede sacar ahora mismo Tal vez un mundo Pero creo que va a jugar Sí Incluso un mundo Un mundo no creo que lo usa Pero supongo que estarán jugando Alrededor de él O sea Si no quiere revelar Que le se lo ha descartado Unereya Menos mal Que tiene otro Plesiosaurio Para enfrentarse Esa nereya Que si no Seplecio no muere A no ser que le toque Un ping Al Plesiosaurio Y no le tocó Seplecio está destinado Destinado A una vida grande Y llena De mucho daño Es mucho daño Cuidado Que eso es muchísimo daño El Plesiosaurio Y la evolución Si os lo preguntáis Ha sido por Ilia No por otra cosa Sabe que va a necesitar Esa Ilia Y la dorada Esa es muy buena Si no te estás Vieras enfrentando A vampírico de control Porque Vampírico con el control Tienen en ella Y con ella Esa carta Tiene toda la importancia Pero bueno Aquí generarte el dragón azul Es muy muy bueno Ya es más que necesario Y bueno Habiendo metido Siete a la cara Está muy bien Aquí puede ser El Paki Es Que es lo mejor Que puede hacer Porque no gasta Un punto de evolución Y el siguiente turno Si que va a gastarlos Porque va a necesitar Un Plesiosaurio Para limpiar a nereya El siguiente turno Puede llegar a tener De alguna forma El dragón azul Pero le faltan Muchos descartes Es muy caro Todavía es muy caro Lo que con el Plesiosaurio Ya tiene furia Y tiene el tío Que cuando Cuando lo descartas Te robas una carta Si te se va en furia Y eso Eso puede destacar Mucho La partida En una dirección Bien Evolución aquí Perfecto Y aquí Si yo fuera él Estaparía primero A nereya Más que al mehemoth Porque el mehemoth Es muy fácil De que te muera Y nereya Si está protegida Con él Los pins de daño Le afectan mucho menos Eso Está muy bien hecho Y ahora Aquí solo Tiene para descartar El Plesio Que digo Que yo De lo mejorcito También puede tirar La de coste 5 Por aumento Y activar al Paki Y limpiar con Paki Sí Nereya Es el objetivo principal Y ahí con Paki Ya limpia Que es muy muy rentable Paki Que es un 2-2 Que pega de 6 A un bicho Y 2 a la cara Es una exageración El value Que tiene ese bicho Y sí Te hace un punto de noto Los bichos Pero te da igual Mientras existan los bichos Ya está A ti que te sobreivan Con 1 o 2 de vida Te da igual A ver Si le entra Lo que de descartes Tiene la tal Y esa IO Esa IO Puede cambiar mucho A ver Tiene mundo Tiene Andereya Pero mundo Mundo sin duda O sea Tendiendo a la carta que tiene El mundo sin duda Porque tiene el hechizo este Y ha gastado 7 evoluciones Para que el hechizo le cueste 1 Con eso mata el 5-4 Y con un mundo mata el otro O al revés Como lo petezca Y va a robar cartas Se va a curar Se va a poner a muchísima vida Y... Uff Conmigo tampoco está mal Porque puede meter Tiene lo de hacer daño Recuperar evoluciones Pero claro Se cura menos No Aquí es el hechizo Para matar Y mundo El dragón 1-1-1-S Parece que no Pero Te acerca mucho a la muerte Si Tiene una IO Puede pegar De atrás incluso Correcto Y también Con IO No Con IO Con IO Con IO No va a ser Si Se cura un montón La verdad Se cura 11 Se cura más Se cura una más Y deja a Bill En el siguiente turno Poder jugar al mundo Si Y le haces daño Si Es verdad Un poquito Pues aquí Puede tirar al mundo Es que es lo único Que puede hacer No También puede tirar Plesiosaurio Curarse Y a ver Que sale de ahí Pero Plesiosaurio A ver No, no Plesiosaurio Descartará el letal ¿No? Porque son 6 Anostia hasta 11 Está 11 Está muy lejos Mundo 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 Yo creo que el mundo Es lo mejor Lo bueno del mundo Es que la aleja De la muerte Pero Plesiosaurio Es la versión Más agresiva Aquí se cura Y a ver Que sale de ahí Que usa el puto mundo No, no lo usa Oh Está arriesgándose Bastante Pero Pero es la versión Más agresiva Que podía poner En la mesa A ver El siguiente Oh No Dios Que está en venganza Mira que carta Le acaba de tocar No tiene letal Son 4 No, pero que el siguiente turn No está Porque los ticks Han ido a la mesa Ni perdes Si no se cura Tiene letal A la vuelta Ya Pues tira el hechizo De 1 Le hace 1 A 8 Doble dragón azul La lata Y que tiene árbol También O sea Así que Se puede curar Con mundo Que supongo que lo hará A ver Con mundo Ahora lo mejor Entonces También roba Y piensa que tiene La inmoral activada Puede hacer Mundo Árbol No Podría hacer El hechizo dual Y mundo Por ejemplo También Y eso es una exageración Lo que puede hacer Con eso Y ese turno Lo peor es que también Lo podría volver a repetir Si quisiera Y también tiene Nereya Que puede tirar A Nereya Ahora mismo Si le apetece Porque tiene el árbol Y Nereya O sea Es más Árbol de Nereya Es mejor Árbol de Nereya Es mejor Ahí está Con Nereya Limpia Deja una misa Prácticamente imposible De limpiar Y ese turno Tiene letal Si A ver Y lo malo Es que mundo Mata a Nereya Y no al golem Al behemoth No Mata a Nereya Por eso digo Que mata a Nereya Que no mata El que tiene guardia Si Tenía que haber Bueno Tiene un montón De funciones ahora Podría haber incluso Hasta usar la carta De rampeo Que al estar ya En furia Material Me ha remoto A ver si no se muere Son nueve Se roba Va a responder con mundo Se roba A los tres mundos Si Y el problema Y el problema Es que cada mundo Que juega A él Son dos de daño A la cara Puedo usar Lechizo dual Si le apetece Y la ilia El siguiente turno Será activada Si Las dos ilias Las tiene que activar El siguiente turno Al día Debería ganar Si Debería ganar Muy mal Tiene que ser todo En este mundo Para que no gane Aunque espera Aunque espera Si se hace un punto De daño Muere Ilia Y Y Hidaya Si se hace un punto De daño Muere Hidaya Porque tiene Dos dragones azules Y dragones negros De sobra No No daño No se va a hacer No creo que No ha hecho El Ixizo dual Usar la garra Es una tontería Oh Que bueno Esta carta De descarte De coste 1 Puede ser determinante Llega Al daño Si Por esta 12 Esta 12 Ya está Con 12 de daño Ya estaba letal Necesitaba eso Necesitaba ese Descarte No me esperaba esto Pensé que iba a perder Es que le faltaba Un descarte Para hacer ese puntito De daño Los dragones Rebindando los dragones A la cara Pues A payaso Acaba de ganar Porque Le ha toque Que haga una carta De coste muy bajo De descarte Exclusivamente Cualquier otra carta Que tuviera descarte Que no fuera esas No le permitía ganar Por costes Muchísima suerte Y templanza Porque esta partida Ha sido de templanza Que Ha llegado a muy Muy lejos Contra un mazo De vampirico De control Está bien Está bien la partida Wow Es intensa Esta si es intensa Si si Y ha sido una Como alguna de las que hemos visto Antes Lo bueno es que es una partida En la que se puede aprender mucho De tomar decisiones Esto Hemos visto que El único enfrentamiento estúpido Ha sido este de aquí Por ahora SeaO se revive Porque ha sacado Un poquito De su material Material Crogenizado De buena calidad Que es este enfrentamiento De aquí Pero lo demás No me puedo quejar Por el nivel Que estamos viendo